hola a todos y bienvenidos a cada un día más mi nombre es decir el otro día me hicieron una pregunta me dijeron qué es lo que más odias de tu cabello que es lo que más amas entonces dije un buen tema para hacer un vídeo para youtube pero no sólo voy a hacer un vídeo vamos a hacer una colaboración con chicas rizadas de aquí de youtube compañeras que he conocido a través de estos casi dos años que tengo en el canal y así que les traemos un vídeo hecho con muchísimo amor espero que les guste y vamos a empezar lo que menos me gusta de mi cabello es que llama muchísimo la atención incluso en ocasiones donde no deseo llamarla imagínense eso de que estás en un gimnasio toda sudada y que en una persona desconocida a preguntarte sobre tu cabello que si es una peluca que aquí te lo preguntan así llevas una peluca por peluca llevas eso es una situación en la cual yo me siento incómoda y por el tanto diría que eso es lo único que odio o no me gusta de mi cabello curiosamente lo que más como de mi cabello es lo mismo es que llama la atención es un cabello que me da personalidad es un cabello que solo tengo yo entiende es sólo mío me da esa autenticidad no soy una fotocopia más en la calle que anda vestida entiende eso lo que más amo que me hace ser muy natural que me hace ser yo hola a todos yo soy Katherine y lo que no me gusta de mi cabello es todo el tiempo que me toma lavarme la cabeza y estilizarlo el mismo día ustedes saben que el proceso de lavado del cabello rizado un poquito más delicado ya que el desenredado es un poco complicado claro está con el tiempo uno va cogiendo sus truquitos y listo y lo que me gusta lo que me encanta mi cabello rizado es todos los tipos de visitos que puedo encontrar en mi sola cabeza la versatilidad que te da el cabello rizado para peinarte es increíble y yo siento que cada rizo le da un toque súper personalizado a cada peinado hola yo soy que ni tengo casi 15 años soy de la república vincana pero vivo ahora en españa y pues también pertenezco al grupo de las chicas rizadas lo que menos me gusta de mi cabello es que a veces me resulta un poco incómodo porque yo por ejemplo cuando voy a clases y tengo que escribir o tengo que salir a la gimnasia o algo así me estorba bastante porque tengo bastante pelo también cuando voy por la calle se me cruza hacia un lado para el otro se me pone la cara y pues me resulta un poco incómodo la verdad si es que mi cabello tiene muchísimo volumen yo me siento así y siento que mi pelo está así y es como soy una personita andante y tengo más pelo que cuerpo y lo que más me gusta de él es que aquí por lo menos donde yo vivo muy muy poca gente tiene el cabello así y pues como que voy por la calle y resalto un poco porque nadie lo tiene así siento diferente a los demás me siento única me siento bien y me gusta porque es un tipo de cabello que no todo el mundo tiene así que me siento muy a gusto con mi tipo de cabello porque me parece muy original hola a todos mi nombre es indira lo que más me gusta de tener mi cabello natural es la libertad que me hace sentir el orgullo de saber que llevo el cabello que dios me dio el cabello que representa mis antepasados y lo que menos me gusta de mi cabello natural es el aplastamiento que obviamente todas las chicas de cabello natural y más las de cabello corto sufrimos cada mañana entonces esa es la parte pues menos agradable de este de esta etapa porque obviamente cuando el cabello ya esté más largo y te puedas hacer como una piña y demás ya no vas a sufrir de esta pues de este mal por así decirlo y ya será otra cosa supongo lo que no me gustará de mi cabello hola chicas mi nombre es brisa lo que menos me gusta de mi cabello rizado es lo mucho que dura para secarse si me hago washington o definición de rizo con los dedos mi cabello dura entre 8 a 10 horas para secarse dependiendo cómo es el clima y si me hago desrenzados o break out mi cabello dura hasta dos días para secarse pueden creer eso de verdad que eso es lo que menos menos me gusta de mi cabello y lo que más me gusta de mi cabello es lo diverso que es los diferentes estilos y peinados que no puedo hacer en un solo cabello hola hola soy este y algo que odio de mi cabello natural es que por más que he intentado a lo largo de estos casi cinco años con el afro mío es amar los wash and go he tratado todas las técnicas productos y formas pero lamentablemente no le he tomado cariño a los wash and go y eso lo odio porque es mucho más fácil hacerse un wash and go que los tweets que tengo que hacerme cada vez que me lavo el cabello sin embargo amo muchísimo del afro mío su volumen que es esponjocito es súper versátil y me hace sentir una mujer fabulosa libre y súper hermosa hola mi nombre es birma viví no puedo decir muchas cosas que yo odie de mi cabello porque odiar es una palabra bien grande pero si hay una cosa que a mí no me gusta es que mi cabello demasiado fino y por esa razón se parte muy fácil pero en verdad para decir lo que a mí me encanta de mi cabello es que es rizado yo amo todo lo que tenga que ver con mi cabello pero me encanta bastante el patrón que tengo me encanta el patrón de mi cabello hola gente soy isaquis que ella y a la respuesta de qué es lo que menos me gusta de mi cabello la verdad es que se me hizo muy difícil encontrar una respuesta sobre mi cabello en sí lo que sí no me gusta de nuestro tipo de pelo es que todavía existan estigmatizaciones sociales que hacen creer que nuestro cabello es feo informal o que tiene falta de higiene cuando es todo lo contrario lo que sí me encanta me fascina de mi pelo es la versatilidad que una semana le llevo más encogido otra se me ve más largo que tengo más volumen una semana otra menos que aunque tengo el pelo muy largo se me ve sumamente encogido y corto en comparación con su largo real en fin la versatilidad porque los que tenemos el pelo como yo no nos aburrimos de él espero que este vídeo les haya gustado toda la información de las chicas que han estado colaborando conmigo van a estar aquí debajo en la descripción de este vídeo también va a estar en su canal para que se suscriban por favor sigan la del mucho cariño que son chicas fenomenales que hacen un excelente contenido aquí en youtube los queremos un montón nos vamos a estar viendo por aquí en el próximo vídeo bye de su aire unéctrico